Amigos, continuamos con el tema que he expuesto en la mañana de hoy debido a las circunstancias y situaciones que estamos viviendo y haciendo claro que no estamos hablando de ningún caso específico de lo que está en la prensa hoy en día, sino estamos tratando aquí, estoy tratando de buscar cuál es la dirección, la guía correcta en la que nos debemos desenvolver los ciudadanos cuando nos encontramos en una situación que envuelva un tribunal, hasta dónde tú estás obligado a contestar, dónde no tienes que contestar, cuando te dicen que te van a meter preso si no contestas, eso está correcto, quién te va a meter preso, qué te defiende, qué no te defiende, se levanta también el argumento, me lo trajeron durante la pausa, una distinguida dama que me trae incerne y el encubrimiento, porque si la persona tiene información y sabemos a cabalidad, todo el mundo sin ninguna duda, que Víctor Vázquez tiene información sobre ese delito y se mantiene callado, está encubriendo el delito, porque él tiene información que ayudaría a resolver el caso, que de eso es lo que se trata, no la cosa. Y eso es bien común, eso es el pan nuestro de cada día, mucha gente que sabe la comisión de un delito, pero no lo hablan, y eso en la palestra pública, lo hemos visto en estos últimos años, con casos muy conocidos que la gente sabe, la gente no es tonta, vamos a decirlo de esta manera, hablando acá en Arrojevich, la gente no es tonta y se sabe, pero ese silencio, por más que lo sienten, pueden sacarle toda la información, tratar y no recuerdo, no sé. Yo le hago una pregunta a ustedes, y la estoy haciendo a nombre de los 500 mil personas que nos están viendo ahora mismo. Ustedes, no me refiero a ninguno en específico, los tres, son contratados para defender a Juanito Trucupey, y Juanito Trucupey es un tirador de droga y hubo un tiroteo en un punto donde, pues murieron dos personas. Licenciado, no se pongan nerviosos, se les están cayendo las cosas, licenciado. Es una pregunta abierta que no se compromete. Es que primeramente usaron mi nombre para ser testigo, pero está bien. No, 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 aquí estamos todos. No te incrimines ni con los ruidos. Ustedes, no contesten. Yo hablo con el señor Carlos Pérez Sierra para que lo ayude. Después envío al fiscal Ángel Camacho para que lo meta preso. Y yo dicto la sentencia, no se preocupe. No culpable, está bien. Pero oído. No se adelanta los hechos hasta que no desfile la prueba. Y viene Juanito Trucupey y los contrata a ustedes. Ahí a cualquier abogado. Y le dice, mira, yo quiero que tú me defiendas en este caso, tus honorarios son tantos, ok, pap, llegamos a todos los acuerdos. Este, pues mira, empiezan los abogados a hacer preguntas para montar su caso, el cual tienen que llevar ante el juez y fiscalía. Y de momento viene Juanito Trucupey y dice, mira, yo los maté. Me tenían cansado ya, me estaban invadiendo el punto, o me miraron mal, o miraron mal a la novia. A mí es la razón tan valiosa que ellos a veces ponen. Pero para que tú lo sepas, pero yo tengo que salir de esto. ¿Qué hace un abogado en ese momento? Yo sé que está envuelta la ética personal de cada uno y no los quiero poner en una situación difícil, créanme, no lo quiero. Pero vamos a hablar para no incriminarlos a ustedes. ¿Qué es lo que comúnmente sucede dentro de la práctica, según podamos saber, si es que se sabe? Bueno, lo que pasa es que hay una protección que es la relación de abogado cliente. Lo pasa que es muy diferente que te digan a ti, estoy acusado, estoy llevando este caso y yo lo cometí o no lo cometí. Pero es muy diferente cuando va a decir, yo voy a hacer esto. Exacto. Ahí es que estriba la diferencia en que, ¿dónde llega la relación de abogado cliente? No entiendo, no entiendo el planteamiento. Bueno, no es lo mismo decir lo que pasó que decir que ahora va a asesinar a otras dos personas. No, no, yo estoy hablando del caso específico que hubo un asesinato de dos personas. Sí, no, pero es que para que la gente entienda hasta dónde está el alcance de la confidencialidad. Por eso lo traigo, porque no es que nosotros en todos momentos. Ah, no, es que yo no te diga a ti, y ahora voy a cometer tal crimen. Exacto. Ahí es que hay una diferencia de que ahí el asunto ético no resguarda ese tipo de situación porque hay uno, pues incluso la jurisprudencia ha dicho que nosotros estamos obligados a tomar algún tipo de acción y evitar ese tipo de comisión de delito. Pero en el caso de la confidencia entre abogado y cliente, siempre tiene que existir esa fiducia de confianza. Y mira, yo me he topado con situaciones, no a tal nivel ha sido un asesinato, pero en el tiempo que llevo, pues he visto cosas que las personas nos confiesan, nos dicen, porque siempre hay que decirle la verdad a su abogado. No es que nosotros vamos a mentir, porque la gente tiene una noción distinta. Cada profesional tiene sus estrategias de trabajo y esa persona cuando se siente y dice la verdad, uno tiene que manejarla conforme a otros procesos que pueden ser tecnicismos, pueden ser otro tipo de situaciones que puedan resolver el caso, pero no tenemos que llegar a la situación de divulgar lo que está en la relación de abogado-cliente. Entonces, ahí es que las personas tienen que entender que el hecho de no decir las cosas. No es que eso lo vas a decir a tu abogado y tu abogado al frente del tribunal va a decir lo que tú hiciste. No. Hay un plan de trabajo. Hay que decir lo que pasó. Y si pasa eso, es una situación que a nosotros es bien retante, vamos a decirlo de esta manera. Es un asunto bien retante porque tú te tienes que sentar entre la verdad, pero tú tienes que creer en el caso de tu cliente, porque eso es lo que te obliga a la ética. Y tienes que hacer tu trabajo conforme a las reglas, a las leyes que proveen, los remedios procesales y las leyes especiales, lo que sea. En los casos criminales, pues, Víctor, al igual como ha dicho, hay un asunto, hay unas protecciones a más allá de la relación de abogado-cliente, el derecho a no autoincriminarse, que eso lo habíamos hablado. Pero ahí también existe la protección del auto no incriminarse en lo que le dice al abogado al cliente en su relación. Pregunto, pregunto, pregunto. Cuando vemos estos casos de que de momento hubo una negociación entre fiscalía y la defensa para, pues, aceptar un delito de menos grado y eso, obviamente, eso se lo tiene que someter al señor juez, que es el que tiene la última palabra. El que tú negocie eso con fiscalía no quiere decir que eso está grande. Recordado. Eso tiene que ser aprobado por el señor juez. Podría ser que en esos casos, yo a veces me pregunto, sin una duda que tengo, yo me pregunto, ¿será que con la información que ya tiene el abogado, de la manera que fiscalía muy hábilmente desfiló la prueba y tú sabiendo que el tipo sí cometió el delito, tú no lo vas a decir, porque está la confidencialidad, claro, está la ética de ustedes. Pero entonces le dice a tu cliente, mira, vamos a tirar toallas aquí, vamos a negociar, porque si seguimos como vamos, y no te tengo que mencionar que yo sé que cometiste el delito porque tú me lo dijiste, vas a cogerte una pena bien grande. O sea, yo creo que estamos en el punto donde debemos, pues, tirar toallas, negociar con fiscalía y de 30 años que te ibas a coger, vamos a ver si podemos negociar que estés 20 nada más, o 15. El que está en la cárcel no sabe la diferencia entre 5 y 10 en la cárcel. Pero, ¿se da eso? Se da, se da. Todos los días. Todos los días. Y ahí es que entra lo que nosotros conocemos por la alegación de culpabilidad, porque entonces dentro de las alegaciones de culpabilidad uno puede entrar, hablar con el fiscal y puede existir el bajar la clasificación de un delito o hasta la eliminación de algunos delitos. Claro, claro. Porque ahí está lo que nosotros llamamos el concurso de los delitos. Hay varios delitos corriendo con distintas penas. Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Que la sentencia sea menos gravosa para el cliente, que no cumpla, no tenga tantos años cumpliendo. Entonces, cuando se hacen esas estipulaciones preacordadas con la fiscalía, pues entonces uno tiene que entrar a ver qué es lo que se puede eliminar o qué no, y que siempre y cuando el Ministerio Público esté de acuerdo y obviamente la aprobación del señor o la señora juez, en ese caso. Sí, el que se negocie con fiscalía no le garantiza en ningún momento de que el acuerdo llegado, el preacuerdo. Hay que decirle preacuerdo. A veces pasa que se negocian penas por multas, porque eso ha pasado. También. Porque hay delitos, ¿verdad, Víctor? Se negocian también por multas. Se dan penas que te dan la opción de cárcel días o días multas. Entonces, tú puedes negociar multas solamente en vez de días cárcel por multas. Como regla general, cuando el fiscal y el abogado de la defensa llegan a unos acuerdos, la regla general no es que va a ser así siempre, es que los jueces lo van a aceptar. Porque los jueces están cargados de muchos casos. Estas salas criminales pueden tener 30, 40, 50 casos en un día. Y entonces, pues, los jueces ven, revisan y poniendo el acuerdo que uno llega, pues, generalmente lo aceptan. Por lo regular, sí, pero yo he visto casos en que no han sido aceptados por el señor juez. Los he visto. Los felicito por haber llegado a ese acuerdo, pero aquí se cometió esto. Esto se ha aprobado fuera de duda razonable. Sí, pero lo que pasa es que los acuerdos generalmente se hacen antes de ver y pasar toda la prueba. Se hacen antes del juicio. Y el juez lo que está buscando es, que se llegue a un fin que sea justo para todas las partes, especialmente el pueblo. ¿Pero eso no es garantizado 100% o de que va a ser así? Bueno, un 100% del acuerdo. Generalmente, los jueces en las salas, más del 95% de los acuerdos van a ser aprobados. Lo hacen, pero siempre y cuando que quede claro, como dijo Víctor, que la prueba no ha sido desfilada. Porque si ya el jugador tiene la prueba de su lado, pues ya ahí es bien difícil que él pueda tomar una determinación así. Ah, pues entonces yo tuve la oportunidad de ver el 5% de la excepción. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!